Metele, metele Pepo, metele Pepo, metele Pepo Voy, voy, voy Le he dado Salud, eh Muy buenas primicos, nuevo vídeo Espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos, os suscribáis al canal Hacemos 10-12 Pepos, loco y una casica normalica, le quitamos Adiós el Eli, tío, madre mía Como controlo, eh Como controlo, eh, borde Si, vamos, controla, es que flipa Hacer tarjeta hasta el rato y Petro hasta el rato, loco La Petro sale otra vez, eh, si queréis podemos ir Vaya Y el Chinú hay bugueado, cuando venga el otro Chinú se van a estrellar, no hay ni que limpiar botes Vamos a ir En la linterna Vamos a ir, y... Pues loco, lo que hay que dar 20.000 viajes con el Mini Ahora cuando pidamos el otro, se van a estrellar explotan y se mueren los botes de una Siempre, ¿cómo te vas a dejar arriba? Haga pilla la cola aquí, ¿no? Con cuidado, mientras no se acerca, eh Aparcate por el ahí, yo que no me toque, y ya está La saco Estoy abajo yo, eh Estoy alumbrando, eh Venga, dale Van a empezar a subir, ¿vale, loco? No lo toques, no lo toques Ah, vale, que yo tampoco No lo toques ahí, me saque acá ¿Qué haces? No, no, ni te acercas que te mata No, no, ni te acercas que te mata ¿A dónde estás así? No, 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 no te tiro el boi Está ahí Voy a luchar, vamos a darte Ponerse... Poner esto No, 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 pero esto es lo último Me estoy recargando Me levanto, eh Espérate Me voy a hacer que se muera Me quiero, tranquila A ver, le subo No veo con el shock Estaba a morir A ver, aquí, aquí, aquí. ¡Arre, mate! Está malista. Está igual, ahora voy yo. ¡Voy a ser de acá! ¡El Eli! ¡Dale, dale! ¡Los firmamos atrás a los dos! ¡A dos! ¡Eso no hemos firmado! ¡Aquí, acerca! ¡Eco dañado! ¡Los, entre a dos! Todo lo que ha llevado para reciclar ha tomado por culo. Se está yendo corriendo, eh, guarde. Sí, sí, dos izquierdas, dos izquierdas y uno en la jaula esa ahí arriba. Se van corriendo, los pillo en el mini. Sí, tiene así. Conduce tú, bro. Toma la de MP5 y bala. Ok, va a caer. ¿Muerto uno? Buena. Otro se fue derecha, eh. ¿Para dónde se ha ido corriendo, eh, Glow? Uno en la, en la quarry. Doble match. Creo que lo ha matado. ¿Se ha ido alguno corriendo? Muerto, muerto, lo ha matado. ¿Qué tal? ¿Ahí en medio, en medio, Torre? Vamos, está muerto. ¡Otro, otro, otro! Le da dos muertos. Perfecto. ¿Para o qué? No. Creo que está muerto, eh, no sé. Eh, ¿se ha ido alguno corriendo, dices? Ahí los montones de arena, los montones de arena. Izquierda, dos. Llévame, llévame. Llévame. Aquí hay uno aquí y uno delante, eh. Bájame abajo, lo mato. Mira, lo ve, lo ve, lo ve. Delante tuya, en el centro de sentadores. Sí, 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 sí. Dos. ¡Muerto! 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 Qué buena, loco. Otro aquí en la izquierda, otro aquí en la izquierda. ¡Muerto! Están por ahí todos los luces en el suelo. Ya está. Se han looteado, eh. Se han looteado ellos. Eh... Este lleva MP5, ropa buena. ¿Podéis venir? ¡Este mierda! La caja siete minutos. Un SMG llevado. Un Tonson. Ya lo tengo, eh. Pero recógeme, bro. Vámonos tuyo a la Petro. Toma, borde. Sácate otra tarjeta roja. Aquí están las tarjetas. Toma, coge la Tonson y se ha quedado el tiro ahí. Ahí. Las tarjetas. Cero la tarjeta roja otra vez. Vámonos. A la Petro, de una. Apárcate izquierda. No te apárquen en el aeródromo. Por aquí donde pilles. Hay un bot a la derecha. ¿Cómo está? Toma, toma las tarjetas. Y hay que matar yo. Coge las tarjetas ahí. Mi guarda. Bueno, ya la activo ya va. Voy a cubrir aquí, tío. Desde arriba. Joder, es que no se abre. Cuidado con un bot dentro ahí. Sí. En una caja dos airdrop, loco. Aquí hay uno muerto en el tubo, eh En el tubo hay una muerta ¿Tienes venta o ir en casa de sobra, Torres? Sí Yo tenía un pavo debajo, tío Explota, por favor, explota, explota Sería super easy, tío Pum, te lo he dicho Te lo he dicho Ahora recoges voz del suelo Madre mía, tú Aquí están todos muertos, loco Holy shit No está mal, eh Voy a echarle un ojo al otro ahora Cuatro satchel Dos aquí, dos allí, cuatro Píllalo tú todo, ¿te coges? Oh shit Míralo Peppo, 50 de HQ, Ordoairro, gente, M92, casco de loco Cuidado que cae, eh Uh, 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 uh It's me Que me caiga un casquillo de esos, tío Dios, que spray nos tienen que pegar, loco, ahora los tres A ti primero Ah, Harry, tío Qué ruina Alguien por la derecha Las mamas han borrado Está bien Chame, ¿cómo han limpiado tan rápido y se han ido tan rápido? Vale ¿Dónde viven esos? Los de los que hemos estado antes, los tengo marcado Gigao, gigao, gigao Pues Desde el tubo ese gran de hierro que hay, rojo Desde una ventana de esas, me ha matado algo A esos les va a tocar, Lolo A los fallos no escuchan, eh Sí, puede ser Se lo pasa al modo, yo ¿Dónde estoy? Yo, tú ven para mi club ¿Te das cuenta, tío? La peña Se hacen casas de mierda, tío Pero es que estos luego es cuando hacen boom Y vienen y tienen un casoplón No, con esa casa yo creo que ya de casoplón Pueden hacerle No, no pueden Pero sí se pueden hacer un al lado o algo Pues ya está, pasamos eso Cuatro pepa roof Subimos con escalera Y empezamos a petar para abajo Le tiramos alguno de fuego y hago Y uno cubriendo la puerta Que nos abran ¿Y eso? Vienen por detrás Vaya jamás nos ha pegado, chaval Cuidado Ya lo tenemos en el techo, estoy muerto No, no, no te da tiempo, es capaz Como sale de día la que hay No, venía con jamás con alca, tío ¿Lo has metado? No He salido por patas, loco Míralo en el techo con m2 vete 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 los hornos que no paren loco y si eso pone un horno afuera que más con azufre también un horno afuera con azufre ya vamos a hacer esto rápido y vamos vamos a hacer unos 30 no hacemos una casita no tío porque estamos por culo nos pilla muy lejos vamos en coche eso llega y tirada no puedo hacer casa 5 lanzapapos loco es que vamos a ir a full a por ello todo este contenido sale de mi canal de tweets así que lo dejo por aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo hago directos todos los días el elevador está tienes tu lanza pepo no toma 369 y 12 si vamos a tirar tuyo y el dani que vamos a llegar en el coche de una tú llevas 12 no clown dale 3 al manuel manuel ven para acá 3 y 3 6 tú cuánto llama no ha dicho 3 que acabo de cogerle dale 3 flow te acerca la casa de aquí vale lleváis 6 cada 1 6 pues toma 7 dani 7 manuel yo tengo 9 tú tienes 9 no vale ya está en total lleváis 7 7 14 y 9 20 y 23 tío 23 23 23 más 6 que llevo yo más 7 30 no 30 vale 32 pepos nos llevamos esto tiene menos fuerza loco estamos llegando en el tanque pero que el tanque se lo ha pagado ya creó en la campana Silencio, silencio, silencio. Uno muerto y va a respawnear la casa. Pues... mal asunto. ¿Cómo habéis echado para subir? Empieza a tirar ya por abajo, Tore. ¿Por dónde habéis subido antes? Por aquí. Por aquí. Tore, por aquí. ¿Por dónde? Por aquí. Por aquí. Vale. Dejadme, dejadme, eh. Si yo tengo buenas escaleras. ¿Dónde? Por aquí. No me deja. Ah, vale, sí. No me deja. Vale, espérate. Lo mato, está na' que aquí, que se va a lootear. ¿Mátalo? Mátalo. Sí, mátalo. Ya estoy, eh. Empiezo, eh. Quitaros, quitaros. Empiezo. ¿Estáis arriba? Eh, al final. Vale, borde, toma. Borde, toma otro equipo. Toma jeringa. Quitaros, quitaros, eh. Voy, eh. Métale, Pepo, a la trampilla. Está abierta, está abierta. Pues Pepo, incendiado. Están viniendo a puro. ¿Me meto? ¿Me meto? No, 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 no. Voy a meter incendiario. Métale, trampilla. Métale, métele, Pepo. Métale, Pepo. Métale, Pepo. Métale, Pepo. Métale, Pepo. Vamos, 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 vamos. De lado. Salud, eh. Cuarto. Se quema. Cuidado con los otros, eh. Están para aquí, por donde yo estoy. Tirarle, Pepo, sin miedo a los otros. Sin miedo. Gente, pa' abajo. Cuidado, uno a uno, yo primero. Empezad a tirar. ¿Ahora me da dos jeringas? Vale, uno muerto. Yo lo sabía, tío. Está llegando uno. Por dos ochenta. Vale. Ahora yo, ahora yo, ahora yo. Siguiente. Siguiente. Está llegando una colite en line. Vale. Yo. O está intentando... No le pique a intentar. No le pique a intentar. No le pique a intentar. No me quedan muy pocos Me noto la escalera Está caíndo una hidro detrás, que a ver si se puede dar malo Seguí, seguí Vale, ahí hay rampilla Seguí para abajo Eh, ¿quién me ha matado? Venga, va Que no pique ahí Que me matan, que me matan Que está arriba, te va a matar ¿En los pi? Si Me ha matado desde arriba, loco ¿Alguna de vosotros está por abajo? Muerto, le he metido un perro Abajo, eh? Abajo, al de abajo, al de abajo, al de abajo Al de abajo, al de abajo Wow, menudo boquete Nos van a matar desde la calle No tienes que estirar ahí Para abajo, le he tirado No, pues sigue, sigue, sigue Allá abajo Uno muerto afuera, con la tarrafa Buena Sigue, sigue, Clau Para abajo, para abajo, sin miedo Allá a la esquina Allá a la esquina Me meto a la parte de los piqueos Allá abajo, bro Si, me meto a la esquina Te bajo aquí a la parte de los piqueos, eh? Para abajo, para abajo Para abajo Seguimos ¿Pro, no tienes por bloque? Si, me quedo en 3 Venga, sigue Venga, sigue 12, 4 y tengo que llevar el pavo Seguimos Me metí un peco aquí abajo, yo Venga Uno de vida a los tejados, eh? Nos vamos, eh? Tienes algo conmigo, eh? Que abajo ahí, donde está el borde? Cuidado, que está ahí el pavo ¿Meto? Hay una tienda, loco La tienda se va a romper Me he cayo, me he cayo, me he cayo Wow, tengo espalera Dale, ven Que no salgan, eh? Este es el torsino, este es el torsino Este, este, este ¿Qué? 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 Vale, sigo tirando Van a subir por aquí Por aquí está la subida Por aquí está la subida Apuntad, apuntad a la subida Muerto, muerto, muerto Vale Quítate, quítate, Danny No te muevas, Danny No te muevas Sigue ¿Dónde estás tirando? Aquí abajo, al medio Un HQ Danny, no te... Vamos a morir, Danny Danny, quítate, Danny Dale, dale Dale, dale, dale No, no, cae uno detrás No, no, cae uno detrás No, no tengo más No, toma Carga, carga, carga Carga Meto este y lo explota, eh, Close Necesito ayuda aquí abajo Ya, Close Se va a morir otra vez Ya Metelo Metelo No, suena Qué mundo Y OK Cubre 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 Y siempre Cubra nữa Europos Lootéa Y vuelve Anda Muerto Looté Y vuelve Entonces la Jhocions adentro. No tengo nada. Me viene un nake por atrás, un nake, un nake, un nake detrás mío. Vale, ya está, ya está. Yo creo que ya están todos muertos. Flow, bajo, ¿eh? El mío puede ser, el mío puede ser. Bajo, bajo. Vale, hay mapa. ¿Esto baja más para abajo? Hay escalera, tío, para seguir arriba. Dos M2, dos M2 aquí. Muchos pepos de alta y de fuego. Tengo un P4, ¿eh? Tiene escalera, tío. Aquí hay una M2, tío. ¿Cuántos pepos quedan? A mí no me da igual. Vale, abre. Cuarto. Tranqui, tranqui, tranqui. Por aquí, por aquí, ¿eh? Voy a petar. Quita. Aquí en el suelo hay una M2, tío. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Vale, tiro pepos. Cuidado, cuidado, cuidado. Aguantad. Explosiva. Voy a petar la pared. Os necesito aquí, Flow. Vale, carga pepos de alta, Flow. En las cajas hay. Carga pepos de alta. Aquí dentro. ¿De la pared? Ponte ahí en la esquina tú, ponte ahí en la esquina tú. Allí. Peto, ¿eh? Toma Rubo, pues. Lo de abajo, ¿queréis M2? Vale. No, no, no. Yo estoy arriba, yo estoy arriba con M2, ¿eh? Yo me cago en la puta. No se rompe, ¿eh? Uno de vida. Joder, es que veo que me voy a matar. ¿Ostó? Está ahí con M2. No, 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 ha matado. Pillo más pepos. Aguantad, chavales, por Dios. Está arriba cubriendo, ¿eh? Tiene que ser que está ahí abajo, curándose. No sé. Del Pepo, el del Pepo. ¡Estos muertos! ¿Muertos? Meto otro, ¿eh? Meto otro. Tiene que ser a la esquina, ¿eh? Los he matado todos. Vale, he metido aquí a la esquina. Todos muertos. Armario. Armario, sí. Lo tengo, limpio, lista. Lo tenemos, lo tenemos. Aseguramos pasee. Sacos, sacos. Cubrí sacos. Sí, pero... C4 tiene niñito, ¿eh? Sí, me bajo. Sí, claro. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene cara, sí. Vale, vale. Y esa pared ahí, esa pared afuera de ahí. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Si ha sido así, como siempre, dejar un pedazo de like, compartir el vídeo y no olvides dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!